Te encontré aplamado, culpable, deteriorado, nunca tan amable Yo voy del que lleno de sol, yo vuelvo por ti, si no me lo intento Búscame, no diga adiós, solo por ti, yo le rezo Yo voy del que lleno de sol, yo solo por ti, yo vuelvo Búscame cuando llamo, yo solo por ti, adiós le rezo Llorando la silencia, rogándole a Dios Que tenga paciencia, que no se olvide de vos Lo que mató, tu inocencia hoy, dime dónde está el asesino del cuento Yo voy, buscando el final, la historia de hoy, yo te la cuento Si voy, calor infernal, les encuentro fatal, quizás no te pido Cieca, se empieza a gritar, comienzo a pensar, yo ya no te siento Ay, ay, me duele muy dentro del corazón Ay, ay, enciendo y pretendo, ya tuve como yo Yo voy del que lleno de sol, yo vuelvo por ti, si no me lo intento Búscame, no diga adiós, solo por ti, yo le rezo Yo voy del que lleno de sol, yo solo por ti Yo vuelvo, buscame cuando llamo, yo solo por ti Adiós le rezo, adiós le rezo, caigo en los tiempos Ya no me importa, perdemos muy dentro, te tengo en mi mente Todo el tiempo, todo el tiempo, detallo por dentro Mi corazón se encuentra fatal, tú ya no me quieres, esta mierda me va a matar Que voy por el mundo vacía, pensando en ser nada, esta herida Ay, ay, yo voy del infierno de sol, que vuelvo por ti, si no me lo intento Búscame, no diga adiós, solo por ti, yo le rezo Yo voy del infierno de sol, que solo por ti, yo vuelvo Búscame cuando llamo, que solo por ti, a Dios le rezo No diga adiós, solo por ti, yo le rezo